y bueno con este primer duelo abrimos lo que es el grupo c1 entre moisés versus alex veremos pues quién será el ganador de este grupo según así que la mejor de las suertes a todos los competidores bueno ambos pues ya mostraron sus montapuercos y ha defendido bien con lo que es el espíritu de hielo bueno ya va casi un minuto de duelo y ese montapuercos sigue atacando no logró detenerlo bien alex muy bien ambos les faltan tres cartas y veremos qué más pueden mostrar bueno están esperando lo que salgan lo que bueno acumular más elixir ahí viene el montapuerco pero va a ser detenido con con esa pandilla pero el tronco el tronco logró destruir a la pandilla de duendes ahí viene el golem de hielo muy bien logró detener el recolector de elixir gracias al rayo no sé si lo seguirá poniendo bueno vamos a ver bien el trío de mosqueteras me imaginé pero tal vez dije que tal vez tenía algún algún peca bueno viene el trío de mosqueteras vamos a ver con qué lo va a detener sería bueno acá un tal vez un una bola de fuego o un veneno viene el montapuerco ha defendido bien con ese peca ese peca que pues logró detener a las dos mosqueteras pero le ha hecho mucho daño de momentos está algo parejo sinceramente puede ser para cualquiera un lástima y viene en esa pandilla de duendes y pues moisés le ha bajado mucho a las dos torres mientras que alex sólo una pero bueno al final esto puede cambiar y nos vamos al último minuto va el montapuerco para arriba es detenido un vez detenido con con el espíritu de hielo 213 con un rayo podría detener lo que es ese duelo muy bien viene el golem de hielo viene otra vez el trío de mosqueteras ahí sería bueno ya el rayo si es que lo logra acumular esto puede estar para cualquiera logra poner el tronco y bueno de momento va uno a cero pero aquí puede venirse en lo que es el contragolpe viene el montapuerco no logra detenerlo el montapuerco destruye una torre van uno a uno pero la torre de alex pues está más dañada que la de moisés pero igual aquí puede cambiar todo viene de nuevo el trío mosquetera esto está bastante mal el peca vamos a ver si logra detener esto y si logró detener el trío de mosquetera y la torre central está bastante dañada pero aquí se viene ya muerte subida viene el montapuerco viene defendiendo con un espíritu de hielo vamos a ver 322 258 vienen los murciélagos del montapuerco ya el peca también del otro lado 1600 viene otro montapuerco parece que si pega una vez hoy está bueno el primer duelo entonces es para moisés felicidades y pues tiene los primeros tres puntos y vamos el segundo duelo del grupo c1 ahora es el turno para moisés versus de guían si r o si r como quieran llamarlo en de momento pues moisés tiene un bueno una batalla tiene tres puntos y bueno vamos a ver si guían logra pues detenerlo y creo que viene con el mismo mazo moisés veremos cuál es la táctica que va a mostrar guían bien el gol en de hielo viene de nuevo el montapuerco por parte de moisés va a estar bastante difícil esto bueno aquí viene la pandilla de duendes ella viene el gol en de hielo pero ese gol en de hielo no va a lograr sobrevivir sinceramente viene aquí este ese caballero atacando muy bien tampoco va a llegar por lo que veo y de momento pues moisés no le han logrado bueno si ya logró tocarle la torre bueno por el veneno viene la combinación de cementerio pero bien defendió bien con eso ese murciélago y no logró tocar bueno matar a los cuatro murciélagos ese cementerio como se llama esto esto larry pues no hicieron mucho la verdad bueno ahora sí me imagino que se viene el otro combo podría ahorita viene ya la bueno pensé que iba a tener al trío de mosqueteras pero no se defendió bien bueno creo que ajá tiró el zap y el montapuerco pues atacó medio un poco la verdad ahora sí creo que después de esto se viene ya el trío de mosquetera vamos a ver gol en de hielo bueno por lo menos sirvió de distracción y la torre se encargó de los de la pandilla de duendes ahora tiene dos mmm tiene dos recolectores esto es malo ha puesto el veneno a cierta forma creo que está un poco mal quizá bueno a mi puta vista le hubiera puesto el veneno al trío de mosqueteras ahí para matarles un poco más rápido bueno se viene ya lo que es ya el desenlace final viene el montapuerco de un lado la verdad que se vienen se vienen todo por eh bueno podría destruir cualquier torre sinceramente el montapuerco ya le hizo bastante daño viene otra vez otro montapuerco mmm esto es lo es lo bueno de lo que es tener recolector del elixir pero a veces también es un arma de doble filo bueno va uno a cero quedan 23 segundos y creo que sí este duelo es para Moisés una combinación de cementerio con eh como se llama con de con veneno 1206 tal vez le hubiera salido eh bien pero bueno ni modo viene otra vez el montapuerco por lo menos que no le destruya la torre que se defienda aquí bueno y si no se la logró destruir pero Moisés tiene eh lo que son dos batallas seis puntos y vamos a ver el turno de alex versus guían y vamos al tercer combate eh ahora es el turno de alex versus eh guían eh aquí pues ambos han tenido una derrota por parte de Moisés pero igual no está de todo perdido todo esto así que pues veremos cómo les va a ellos pues el que logue ganar acá va a tener pues por decirles una oportunidad para poder eh ganarle a a Moisés bien alex pues ahí viene ha puesto recolector de elixir y ahí viene con el trío de mosqueteras otra carta que en serio detesto un poco pero no hay nada más que detesto como los bárbaros de élite con el montapuerco en serio odio esas cartas y bien eh viene defendiendo con el peca bueno el mini peca mejor dicho vienen ahí la eh los duendes bueno si los duendes eh ese peca no lo logró llegar pues defendió bien con el golem de hielo alex y de que pues vamos a ver les falta una carta ha cambiado maso la verdad bueno viene ese globo pues la verdad que lo puso bastante solitario pero bien se defendió bien con las flechas vamos a ver si pega una vez ese bueno pues creo que si pegó no me fijé bien pero la bomba hizo mucho daño viene pero esto aquí viene la contra viene el el las dos moqueteras de este lado ese peca no los revivió por la pandilla y vendes bueno la pandilla no sino que los vendes los murciélagos así haciendo un buen trabajo mil cuarenta y dos eh mientras que del otro lado mil cuatrocientos mil treinta y dos trescientos creo que se la bajó si se la bajó alex va ganando de momento es un uno cero y falta un minuto de de duelo ahora si viene el ixil por dos viene el caballero ahora creo que va a poner el globo bueno ahorita no viene el trio de mosquetera que se pueden destruir el globo la verdad viene el peca vamos a ver vamos a ver ahí se defendió muy bien tiró las flechas creo que si fue buena idea pero el peca no aunque tal vez puede destruir ahí la mosqueteras no 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 fue así y se viene por la segunda torre por lo que veo creo que si se la va a lograr destruir van los esbirros 958 706 y se viene ya la última oportunidad que va a tener viene el trio de mosqueteras de nuevo ese globo pobrecito el globo no llego y bien 16 15 segundos y el peca bueno esto ya es victoria para alex ahora vamos a ver si el peca llega a pegar dos veces en los 5 segundos no pues no una vez bueno pues si a pegar dos veces y pues una victoria de 2 por 0 pero alex logra ganar y bueno estamos en la la segunda ronda y ahora es el duelo entre alex nuevamente versus versus gea de momento la tabla pues moisés tiene tiene 6 puntos alex 3 y gea tiene 0 así que tendría que ganar ahorita para poder sobrevivir bueno viene gea viene alex si alex tirando el veneno pues ya le esta bajando bastante la torre y pues vamos a ver si logra defenderse muy bien gea no se si va a poner el recolector delixir no lo ha puesto se viene con el chipita bueno ha cambiado mazo vamos a ver como logra resolver esto eh alex yo pensé que iba a poner el recolector delixir pero no yo ah si ya lo puso ya que recuerdo pero fue destruido por el veneno bueno viene el gigante viene el dragón infernal viene la bruja nocturna vamos a ver si eh los murciélagos logran detener a la este dragón infernal el chipita la torre tesla bueno al final lograron destruir a la la chipita y se viene la contra vamos a ver viene el dragón infernal y el minero si el dragón infernal pega en esa torre ah mmm si la va le va a costar caro bueno pegó un poco nada más y gen se ha defendido bien atacado eh excelente la verdad y viene con otro recolector delixir bueno viene el cañón con ruedas logró destruir bien esto muy bien ya que está está bastante bueno esta esta batalla 31 eh Alex pues le ha bajado bastante veremos si logra detener esto tiene que destruir ese dragón infernal viene ya el minero atacando eh el recolector delixir y pues eh no pegó no pegó bien el veneno una buena combinación ahora me imagino que va a poner también al chipita es la última más bueno ya osea estamos en el último minuto viene chipita bien me imaginé era obvio la verdad viene aquí los murciélagos vienen la los duendes defendiendo vienen y también los birros bueno viene la torre tesla creo que ajá va a reiniciar también el chipita pero si lo logra pegar eh la verdad que está bastante reñido esto logró destruir eh la torre tesla pero el veneno se encargó de 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 botarle todo el pombo sinceramente viene de nuevo con el gigante con un sac pues le destruiría esta torre a Gean así que pues es la última oportunidad el chipita si le destruyó la torre y creo que esto sería todo por el momento al menos que pase aquí un milagro ah con 89 25 bueno ni modo pobre Gean Alex eh es el ganador de esta ronda aplausos 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 un saludo